... ... ... ... déjame tirar una fotico no, no muevela, muevela le dame yo tirar una foto nunca me salen bien como se ve bien perro este carro esta cabrón no te montes cuidado de monta estoy esperando que se quede un mensaje ahora si me jude el carro loco no nunca hemos hecho hey tu tienes que yo subía al whatsapp si el coquete el único carro que sube tráeme lo tráeme lo vamos a comprarlo quiero quiero ese carro claro que hay crim que lo que hay anthony claro que el diablo llegó todito que fue ustedes estamos juntos era no el diablo llegan todos juntos si por ahí lo que tiene un teclado del diablo hay una máquina de mecanografía pero lo que van a ser yo verá que hoy si vamos a reunirnos todos vamos para después para la pita y de y después va diablo no relaje man mira a ver el que tiene el abanico ahí mi loco sería un éxito no si no ayudaría un montón no ayudaría yo no sé yo dije que tiene el abanico ay jesuavilla mira este parqueito que chulo ay tenemos que hacer un evento de rw de que? ustedes no saben cuales son los rw? rw? ustedes no saben quienes son los rw? no no eso no eso no eso no es duelo te vuelvo quien sabe que el nuevo rw rw no es un polche rw una marca la de Akira Nakai Akira Nakai por ejemplo mira ese mira ese mira quien dijo quien dijo wey wey escuchen quien dijo que suena malo con loco yo yo coño mano tu mereces que yo te elimine todo el que le guste todo el que le gusta el tuning tu al que le gusta el tuning tiene que saber quien es ese hombre ese no es el dueño de los polches viejos Akira Nakai oh ya ya el rey del tuning el rey del tuning el que hace el ese mismo si ese mismo el que estaba con Juca el que estaba con Juca el que hace los polches a mano ahí mismo el que estaba con Juca el que que el corta y y, a a ojo prácticamente el mide muy poco de cuero si ese que hace el loco la hace los que con el mismo con la mano dio ahí ahi el tabaco el jingle el va a la juca diablo una su Alcohol su Atari off good es que lo vale porque que es que le una marca lo que el hombre fue el revolucionario en japón y el otro el que le metió un motor a un supra que fue uno de los primeros se me olvidó el vaina coco con 18 y nana espérate espérate se me olvidó el nombre de ese pana tenemos que hacer un evento de akira nakai ahí si yo tengo uno por ahí de eso mismo de lo que hace más pero más como dominó dominó ese morado está bonito pero eso a rota en teletubi teletubi tranca de crin tranca papi no dominó que estamos eso eso de que suelo ese color está bonito ese morado metálico pero lo agarró tan teletubi teletubi usar no en baquebol estamos en dominó pero estamos dominó tranca tranca de crin tranca tú tienes doble 5 ese corbete va para una foto mano está bien bonito una mala nomada es la que le tiene que quitar a eso a su área el coquete el coquete el que está al lado del negro este ya yo le tiré la foto si está bonito es con chale menos que uno va a hacer con esa gente mano ellos tienen ellos tienen ellos tienen para pagar eso y más pero si se informa y lo tiene forma lo tiene que mucho más pequeño que este juego fuera tiene los carros real con detalle todo en realidad ahorita los cuantos de dinero porque todos los servidores también en todo pero este juego salió en el 2013 y todavía le están sacando cuarto yo creo yo creo que este es uno de los juegos yo creo que todo el juego más viejo que todavía está generando como si fuera el primer día pero es que genera porque mira con una sesión está llena ya está generando dinero y imagínate todas las sesiones que están llenas sí sí eso va a romper todos los récordes de juego y yo lo tengo ese bm que tiene de crin yo tengo bien bonito qué es lo que yo compro ese trajeo que tengo un carro ahí espérate vamos para allá espérate vamos a esperar que se sigan uniendo hay que esperar que se sigan uniendo no yo no van a unir nada ya me dieron las señales me dieron las señales que vamos para donde no 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 Gracias por ver el video.